En la era de los biceps, la generación de Calvin Klein Tiene su ley, tarde fosforescente Marionetas en la luna, quiero comenzar esta canción Padre sillón, que usa el presidente Padre llena, Padre llena, maneja este lugar Padre llena, Padre llena, maneja esta ciudad Padre llena, Padre llena, maneja este lugar Padre llena, Padre llena, maneja este lugar